Pinocho y América del Sur se iban a ver las caras en el Roberto Pando, linda banda llevó el equipo de Parque Avellaneda hasta Boedo y la pelota que comenzaba a rodar, Pinocho llegaba en puestos de playoff, América peleando un poco más abajo con un partido pendiente ante Boca y la primera va a ser para el equipo de Silvetti porque la baja Bárbaro Camaño tapa bien Astigiano y en el rebote nuevamente se agita Astigiano quedándose con el grito de gol de Julián Camaño, buena la doble reacción del arquero de América del Sur que le daba indicaciones a sus compañeros, ahora Ricky Torres que buscaba por la banda, Lorenzo le cobra mano a Leandro Altamirano y el encargado va a ser Grandinetti pero Ligas tapa bien el remate sin embargo Leandro Lorenzo le dice no señor, usted se adelantó, amonestado el arquero de Pinocho y a repetir la ejecución ahora el que se hace cargo es Gonzalo Brizuela que le quiere romper el arco de Ligas pero la tira muy arriba, celebraba el arquero de Pinocho porque se salvaba su equipo que a los 9 minutos ya estaba con 6 infracciones en esta tremenda para Astigiano nuevamente ganándole el duelo a Camaño que a quemarropa le quería romper el arco seguíamos 0 a 0 probaba ahora Cuello tapaba bien Elías, el rebote le quedaba a Rosa nuevamente Elías y tremendo el caño del menor de los hermanos Rosa pero la cámara se quedaba con Elías siendo la gran figura, la pelota la tenía Camaño pero Nieto lo bajaba a Alancalo en la puerta del área, sexta falta ahora para Pinocho va Elías, toma carrera, le rompe el arco a Astigiano, la clava en el ángulo, festejito y 1 a 0 en favor de Pinocho El gesto, el festejo, no, 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 nada, la verdad que tenía ganas de mirar a un señor que no tiene nada que hacer y vino a insultar que se metió con mi familia y todo, tenía ganas de mirar a él pero la verdad que profesional lo festejé con mi gente que estaba ahí para que lo disfruten ellos abría la cuenta de un multicampeón, un Elías intratable en el primer tiempo teniendo un duelo aparte con la gente de América, la gente que tenía atrás del arco pero las cosas estaban nada más que 1 a 0 y presten atención porque Elías la había comenzado, Canelli se la devuelve la podía tocar el arquero, tiro libre indirecto en la puerta del área, quedaba un minuto para que finalice la primera etapa y a morir el 10, tras este tiro libre, Matías Rosa que volvió al futsal argentino le toca al chino Nicolás Danduono que entró para el tiro libre, un conjunto dirigido por Pepo Baiza el festejito incluido, empataba las acciones antes de que finalice la primera etapa y en la última prestan atención Elías para Coraza, se le va larga al experimentado jugador, saca la manito le cobra mano Lorenzo, la pedía Nieto en el banco, no se la daban, el que va a ejecutar es Matías Rosa que quería su gol sin embargo intenta pincharla y Elías tapa muy bien para decretar el resultado al entretiempo iba a ser de 1 a 1 y en el complemento va a llegar la ráfaga furiosa de Pinocho, tremendo bolazo de Leandro Altamirano, engancha ahí la clava en el ángulo desde el inicio Pinocho se ponía 2 a 1 arriba y ahora nuevamente Matías Rosa que no puede, sale la contra congada por Spelanzón Calo, también la clava en el ángulo, en un minuto marcaba 2 goles el multicampeón se ponía 3 a 1 arriba en el marcador, falta de Picayo, fue falta, era la sexta a los 8 minutos para América que no había podido meter las 3 que había tenido, ahora va Nico Rosa que busca el palo derecho de Elías inclatable el arquero tomando todo lo que le tiraban, las cosas que subían 3 a 1 en el marcador, contra golpe para Pinocho, la pelota en el medio y la mano de Nicolás Rosa, no duda Leandro Lorenzo en marca penal la pidió Spelanzón y el campeón sudamericano, sub 20 despega fuerte, la toca Astigiano pero la pelota se mete arriba del arco sacaba diferencia de 3 Pinocho, empezaba a liquidar la historia de Elías, se mandaba al ataque pero toca con Canelli que define, tapaba bien Astigiano pero le hacían falta al arquero se decía de todo con los jugadores de América partido caliente desde el primer tiempo era tiro libre en la puerta del área para Pinocho pero Elías salía hablando con los jugadores de América se decía con Matías Rosa, con Nicolás, un poquito para cada lado ¿Qué pasó con Nico Rosa, la pelota? No, le pegó una patada atrás y me dijo mala leche a mí la verdad que esas cosas de este deporte que cualquiera dice mala leche cualquiera opina, la verdad que hay que respetar un poco la trayectoria que tienen algunos jugadores y no comerse lo que viene a hacer la gente que viene a insultar y los jugadores de América hoy entraron en lo que hacía su gente, que fue insultar y a la salida del tiro libre Sebastián Coraza se la da a Canelli y el 10 que había marcado un golazo contra Independiente volvía a anotarse en el marcador para decretar el 5 a 1 final la chicharra que iba a sonar Pinocho venció América 5 a 1 Santiago, una importante victoria para seguir en el lote de los de arriba en mi análisis creo que arrancaron de menos a más Sí, sí, creo que hicimos un buen partido en general, los primeros 5 minutos no tuvimos un partido pero después creo que lo controlamos bien tuvimos una desconcentración en el gol de ellos un tiro libre que si no, no sé si nos hacían un gol hoy creo que defendimos muy bien y supimos aprovecharlo cuando tuvimos un ventaja, ellos estaban nerviosos ¿Cómo viviste los insultos hasta ahora? ¿Cómo lo viviste? Nada, nada, gente que la verdad no tiene nada que hacer viene a una cancha de futsal, paga 90 pesos para vernos a nosotros y viene a insultar, la verdad que evidentemente no tiene vida una lástima para el deporte, ojalá que aprendan o los echen o...